¡Live to be Spanish! Hoy estamos con José. Hola, encantado. José es el novio de mi hermana Elena, ya la hemos visto antes en otro podcast y como podéis ver la diferencia tremenda entre un español canario y una española que vive en Inglaterra. Se nota, se nota. Vale, José, entonces, eres de las Islas Canarias, específicamente de Tenerife. ¿Tenerife es la isla más grande que hay en las Canarias? O sea, las islas más centrales, por decir así, son Tenerife y Gran Canarias, que son las centrales. Y después ya tienen las islas chiquititas, que son Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro, La Gomera y La Palma. ¿Y hay mucha diferencia de cultura o de vida entre las islas? ¿Hay cosas típicas de cada una o es más o menos igual? No, sí hay muchísimas diferencias, la verdad. E incluso cada isla tiene un animal asociado a esa misma isla. Por ejemplo, Tenerife tiene un chicharro. ¿Qué es un chicharro? ¿Cómo explica que es un chicharro? Es como una sardina, ¿vale? Un pescado, una sardina, más o menos. Y nada, entonces tenemos Tenerife sería el chicharro, no sé, el hierro sería el lagarto, Fuerteventura sería la cabra, la palma sería el halcón, no sé, ¿sabes tiene? ¿Y por qué un animal diferente? ¿Es porque es un animal típico o por qué? Porque es el animal típico de la isla. Vale, es el animal típico de la isla. Vale, y en Tenerife hay un volcán. Sí, el Teide, la montaña más alta de España y me parece que es la tercera más grande de Europa, que hasta hace nada la subimos el NIO, la verdad, y fue una pasada porque... ¿Qué es lo que pasa? Empiezas a subir el volcán por la tarde más o menos, ¿vale? A las 4, puedes subirlo, y te pegas caminando 4 horas para llegar a un refugio que está en la base del cráter del volcán, y cuando llegas allí pasas la noche y al día siguiente, por la mañana, eso de las 4 de la mañana, te levantas y subes hasta la cima del Teide a ver el amanecer y es espectacular porque se pueden ver las 7 islas completamente despejadas y con sus nubes y sus cosas. ¿Y lo del refugio cómo funciona? ¿Tú tienes que contratar el refugio antes de ir o directamente vas y pides una habitación o cómo...? Normalmente se puede hacer de dos formas. Si quieres tener el amanecer en el Teide, tienes que subir al refugio, ¿vale? Con lo cual te tienes que meter en una página oficial del gobierno de Canarias, pedir una autorización para quedarte a dormir en el refugio, te cobrarán unas 25 libras, más o menos. Euros, ¿no? Bueno, euros son 20. 20 euros, vale. Para residentes canarios, más o menos 30 euros para extranjeros. Ah, ¿y si son de la península? No, no importa. Tienen que pagarse... ¿Como extranjeros? Sí. Estos canarios, ¿estranjeros todos? Estos canarios. No, pero está súper bien, la verdad merece la pena porque es una experiencia que está súper bien vivirla. Subes y ves el amanecer. Solamente pueden ir, me parece que son 30 personas, 25, cada día. Entonces es algo... Qué bueno. Y si estás en el refugio, ¿vale? Y pasas allí la noche y te tienes que levantar a las 4 de la mañana. Bueno, tienes que levantarte antes para salir a las 4 de la mañana. Bueno, dependiendo de la práctica que tengas caminando o subiendo montaña. Vale, claro. Vale, porque nosotros, por ejemplo, Elena y yo salimos a las 4 de la mañana o a las 4 y media de la mañana. Sin embargo, había otras personas que salieron a las 5 y en media hora, una horita, estaban ya en las 5. Claro, vale. Porque te iba a preguntar que si hay una alarma general para todos de venga, fuera o no. Cada uno se pone su alarma y se levanta. Cada uno se pone su alarma, se levanta y... Y se va. Y se va. Muy bien, me gustaría hacer eso, ¿eh? Pues está muy bien, te lo consejería, la verdad. Y me dijo mi hermana que fue más difícil la bajada que la subida. Sí, a ver, nosotros tenemos, al lado del refugio, tenemos un teleférico, ¿vale? Ese teleférico normalmente funciona, que es lo que hace la gente normalmente. Sube caminando, se queda en el refugio, sube a la cima, ve a amanecer y después baja del teleférico hasta la base del teide. ¿Qué pasó? Casualidades de la vida, nosotros subimos un martes al teleférico, a la cima del teide y cuando estábamos bajando, resultó que el teleférico estaba cerrado por obra y abría al día siguiente. Entonces fue como... ¡No! ¡Suscríbete al canal!